En las calles hacemos contacto con nuestro compañero Ronnie Heredia. Buenos días Ronnie, adelante. Buenos días Lorena y buenos días a nuestros televidentes de AN7 Amanecer. La alcaldía del Distrito Nacional puso en cuarentena a los gimnasios públicos instalados en diferentes partes de este Distrito Nacional. Ahora mismo yo me encuentro en el que está en Guibia, Guibia, la George Washington, casi esquina Máximo Gómez, en donde vemos las cintas amarillas de precaución, indicando al público que de manera tradicional, diariamente, asiste para ejercitarse en este espacio público habilitado para esos fines. Ahí vemos las diferentes máquinas aisladas. Y esta cuarentena durará por 14 días. Esto para evitar la propagación del coronavirus, que ya, como todos hemos sabido, a partir de ayer ya se conoce el primer caso de propagación comunitaria. Es decir, no solamente una transmisión de personas que lo adquirieron en otro país y viajaron hasta la República Dominicana, sino de un contagio a nivel local. Ahí vemos otras de las instalaciones que no corresponden únicamente a lo que es el gimnasio público, sino también a la parte de diversión, exclusivamente para los niños, para los adolescentes, que también está bloqueada. Es decir, que si usted durante los próximos 14 días viene a la Plaza Guibia, pues ya no tendrá acceso a esta área o sí tendrá acceso a lo que no podrá utilizar estas instalaciones. Ahí vemos los finfuanes y otros atractivos para los niños que están bloqueados. La información que manejamos directamente de la cuenta de la Alcaldía del Distrito Nacional en las redes sociales es que este y otros puntos similares en el distrito también serán bloqueados. En el Mirador Sur hay instalaciones de este tipo, tanto en el parque como en la avenida Mirador Sur, que es tan concurrida por personas que van a ejercitarse, que van a caminar. La idea de esto es evitar que las personas puedan, repito, contagiarse. Nosotros aquí incluso observamos a pocas personas ejercitándose, caminando, como es común. De este lado, en dirección oeste-este, en la George Washington, prácticamente no hay ninguna persona. En el otro extremo sí se ven algunas, una persona corriendo la bicicleta, otros más adelante, tres personas caminando, que tienen vestimenta de ejercitarse. Ahora mismo vemos a un ciudadano que está ingresando al área de este parque, pues caminando también. Pero la gente que comúnmente utiliza este gimnasio, ya más o menos a esta hora, hay un grupo de personas haciendo ejercicios, también se practica zumba. De hecho, la plataforma continúa en este lugar. Y repito, esto se ha de reanudar dentro de los próximos 40 días, que es el plazo que se utiliza, ¿verdad?, para las personas que puedan estar en cuarentena. Quarentena. Repetimos, la idea de esta medida, anunciada ayer por David Collado, a través de las cuentas de la Alcaldía del Distrito Nacional en sus redes sociales, es evitar la propagación del coronavirus. Aquí ya se van tomando medidas cada vez más serias, cada vez más drásticas, pero no solamente en la República Dominicana. En el mundo entero se están tomando medidas de este tipo, e incluso mucho más extremas, como la cancelación de conciertos. En el caso del deporte, ya hemos escuchado a nuestro compañero Javier dando las informaciones relacionadas a la MLB, las grandes ligas, cómo suspendieron la temporada de forma indefinida. En el caso particularmente de la NBA, una suspensión por 30 días que va caminando y a partir de ese tiempo se va a determinar si se podrá. Y así, en el mundo entero ha habido un impacto en el mundo deportivo, en el espectáculo. En este caso, vemos cómo los espacios para que la gente se ejercite también serán afectados. A propósito de que ayer se sumaron 10 nuevos casos de coronavirus en nuestro país, un total ahora de 21, que repito, ha provocado que las autoridades tomen medidas, pues mucho más serias frente al COVID-19, que ha afectado a más de 120 países en la actualidad y que lleva a más de 4 mil muertos, más de 100 mil contagiados. Esta es la situación ahora mismo en el Distrito Nacional. Nosotros seguiremos haciendo el recorrido para ver cuáles otros parques ya se encuentran cerrados. O parques, no, más bien los gimnasios públicos que puso a la disposición de la población del Distrito Nacional este ayuntamiento. Más adelante hacemos contacto para compartir más informaciones. Muchísimas gracias, Ronnie, por compartir esos detalles con nosotros. Y esperamos las autoridades reaccionen, que recuerden que cada hora cuenta, cada medida que no se toma tiempo, es una acción que ayuda a que se propague el coronavirus. Y queremos evitar, ojalá nos estén escuchando. Nos vamos entonces.